Cambiamos de corte informativo, los vendedores del mercado central de San Salvador se mantienen preocupados ante el considerable aumento del precio del tomate, la papaya y la zanahoria. Y por supuesto la sensible baja en las ventas en las últimas semanas. Veamos. Nuevamente el bolsillo de los salvadoreños deberá reajustarse para adquirir productos de la canasta básica. Desde hace una semana los comerciantes de verduras están adquiriendo algunos de estos alimentos a precios superiores, uno de ellos es la zanahoria. El motivo es de que les cuesta pasar de Guatemala para acá por los impuestos, así que les están cobrando demasiado en las aduanas. La zanahoria está a 8 dólares la bolsa, se están dando 3 por el dólar y 4 por el dólar la mediana. ¿Esa es la que más ha sufrido? Sí, ha subido bastante. La papa, el tomate y la cebolla también reportan un incremento. Todos los precios, el de la papa, la cebolla, todo, la zanahoria viene carísima. Las cebollas están a 7 por 2 dólares, la extra yumbo. La mediana está a 4 por el dólar y la pequeñita, la chiquita está a 8 por el dólar y 10. Precisamente los altos costos de los productos han provocado que las ventas bajen en las últimas dos semanas. Las ventas están de la patada, ¿por qué hoy está mal? Porque las ventas han bajado más del 50%. Está bien calmado. ¿Por qué creen? Mucha pobreza hay en el salón. La población lamenta el aumento de precios, pues afecta en su bolsillo. ¿Qué es lo que ha comprado usted? Ahorita solo lo más básico, chile verde, tomate. ¿Ese lo ha encontrado más caro? Sí, está un poco más caro. ¿Cuántos les han vendido? Son dólares, pero se ven menos unidades. ¿Y esto le afecta? Claro, claro, afecta mucho. Claro, uno no alcanza la moneda, ¿verdad? Por eso. ¿Comprar menos o cómo está haciendo usted? Se compra menos, ¿verdad? Se compra menos lo que alcanza la moneda. Caso contrario a las verduras, el frijol, el arroz y el maíz han bajado. Bueno, el frijol había pegado un incremento que ya iba pasando de los 60. Y ahorita ya está por ahí como entre los 50. El arroz lo mismo, está bastante mantenido, porque se anda por ahí como entre los 36, 37 y 45 la libra. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.